Sé perfectamente que puede sonar a coña y que puede parecer imposible que un vídeo sobre los pedos, flatulencias, pueda ser serio. Pero de verdad voy a intentar que este vídeo sea bastante serio e incluso divulgativo aquí, aportando valor a la comunidad fitness. Lo nunca he visto. Este puto pecho sustenta la comunidad. Espérate que me estoy colocando los calzoncillos, sí, porque grabo con camisa pero no calzoncillos, como vosotros. Eso, ¿no lo veis? Los pedos y el fitness es un problema que nos afecta a todos, chicos, sin excepción. Pero los pedos de la comunidad fitness son pedos con distinción, son pedos con otro empaque. Los pedos de la gente normal juegan como para no descender. Los pedos de la comunidad fitness clasifican en la puta Champions, donde solo van los mejores. La pregunta existencial, ¿existen los pedos proteicos o es una leyenda? En busca del pedo proteico. Os pongo un poco en situación, chicos. Cuando a mí me da por hablar de un tema de estos tan dantescos y perturbadores, es porque básicamente lo he sufrido en mis carnes recientemente. Yo hace una semana comencé con el Superávit. El Superávit, esa etapa maravillosa, esa etapa que le vuelve a dar sentido a tu vida. Que tu vida ya deja de ser gris y la ves con colores. Viva el Superávit. Pues fue comenzar el Superávit y de repente yo me convertí en una especie de máquina de gas portátil y con forma de humano. Yo actualmente estoy viviendo con pica y debido a la situación crítica que estamos sufriendo, la pobre tiene que ir por casa con equipamiento anti-gases. Entonces, ahora, tóxico, chicos, pica tiene que ir por casa, sí. Hostia, para el tóxico mantis. ¿Habéis jugado el metal de eso? Opa, psicomantis. Pues así tiene que ir pica por casa. Hasta pica. Te apoyamos. Ojo, eh. Canal con presupuesto, eh. Aquí, material casi de la Segunda Guerra Mundial. No lo veis en ningún otro puto canal. Y esto demuestra que yo soy un tío de no fiar y que secuestro niños. O sea, no sé qué hacéis aquí. Yo no sé qué hacéis aquí. Cosas que si tú generas dos pedos durante todo el día, pues hombre, alguien te puede exigir. Oye, tío, para dos pedos que generas, aguántatelos. No te los tires. Pero claro, si generas un pedo cada tres minutos durante las 24 horas, pues no le puedes pedir a esa persona que se los aguante. Porque va a acabar implosionando. Nos hemos planteado incluso visitar al médico porque a lo mejor tengo un puto cadáver ahí dentro fermentando. Porque no es normal. Pica, que es buena gente, no se enfada con pico porque entiende que tengo una especie de patología pedil. Y claro, a un enfermo tú no le puedes pedir que deje de estar enfermo. Estoy enfermo, chicos. Enfermo de pedos. Pues yo obviamente la respeto esos momentos críticos. Está ella comiendo. Yo tengo ahí el gas y digo, no, pico, ahora no. Ahora te aguantas. Luego, si estamos ahí en un momento tiernos, así con los mimos y tal, y me viene otra vez el gas y digo, ahora tampoco es el momento, pico. Aguanta. Pero el resto del día, yo lo siento mucho, pero tengo que expulsar, que es que me estoy muriendo, chicos. Me estoy muriendo. Como me encanta dramatizar y contarlo como si fuera grave. Que lo es. De verdad que lo es, ¿eh? Sobre todo para ella. La cosa es que viendo la situación que estamos viviendo, nos hemos puesto a analizar posibles causas del por qué ahora, de repente, ha empezado a ser esto la fiesta del gas. Y estamos aquí sacando nuestras conclusiones. Lo cual me ha inspirado para este vídeo y por eso estamos aquí. Hola chicos, tú y yo, en confianza, hablando de pedos, como si estuviéramos tomando aquí un mosto. Y claro, esto me llegó a pensar de que, es que es verdad, la comunidad fitness, los putos pedos de la comunidad fitness clasifican en la Champions. Son pedos antológicos. Primero que pensamos es, a ver, justo has empezado el Superávit, te vienen estos gases dignos de la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente sea por el Superávit. A más comida, más procesos, a más procesos, más desechos, más posibilidad de pedos. Tenía lógica. Pero luego pensamos que en general la población está en Superávit, por eso hay tanta gente con sobrepeso. Y sigue habiendo una diferencia clara entre los pedos de ellos, que son pedos de simples mortales, a los pedos de la comunidad fitness, que son pedos de los putos dioses. Entonces, el Superávit nos pareció inconcluyente. Después de descartar el Superávit, nos dimos cuenta que la mayor peculiaridad de las dietas fitness es que son muy altas en proteínas. Aquí empezó a sonar con fuerza en mi cabeza lo de la leyenda del pedo proteico. Pero ¿será cierto eso del pedo proteico? ¿De verdad es por culpa de las proteínas? Entonces, viendo una dieta alta en proteínas y que la proteína es el macronutriente más complejo en la descomposición a sus versiones más simples, pues esto ya cogía mucha fuerza. Yo ya estaba casi seguro de que sí, de que es verdad, que existe. Los pedos proteicos no es una leyenda. ¿Es cierto? Eso creía. Pero quedaos hasta el final que no. Es un mito. Entonces esto acercó mucho la investigación poniendo todo el foco en la proteína. Os lo cuento esto como si fuera una puta peli, ¿eh? No os podéis quejar. El tito pico se puso a investigar y lo primero que dije, a ver, ¿por qué ocurren los pedos? ¿Cuál es el jodido motivo para que generemos pedos? De verdad que este vídeo es divulgativo y vamos a aprender muchas cosas que he hecho aquí equipo de investigación. Vas a ir a la cama sabiendo algo nuevo. Si tienes una cita con ella para intentar conquistarle el puto corazón y te quedas en blanco, pues le puedes contar el proceso de los pedos. Un tema muy interesante. Seguro que la conquistas. Nunca me hagáis caso a temas amorosos. Nunca. Empecemos con la teoría. Un pedo es la mezcla de gases intestinales expulsados después por el ano. Hasta aquí todo bien, ¿no? Lo sabíamos todos. Estos gases intestinales provienen de tres fuentes. Gases producidos a partir de los alimentos por colonias de bacterias intestinales y levaduras simbióticas. ¿Cómo mola eso de simbiótico? Que viven en el tracto gastrointestinal. Joder, qué palabra. Gastrointestinal de los mamíferos. También dióxido de carbono que se produce por la neutralización del ácido grástico y aire tragado. Estos tres factores deben ser los más relevantes para la creación de un pedo. Pero aquí el misterio es por qué los pedos de la comunidad fitness huelen mucho peor que los pedos promedio. Por lo cual tenemos que seguir indagando. Entonces la investigación me llevó a buscar análisis químicos de los pedos. Mi buscador de Google da miedo. Cuando se analiza químicamente el contenido de un pedo, se descubre que contienen en gran proporción nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. Ninguno de estos gases huele, así que por mucho que sean artífices de no pocas serenatas, nadie los puede acusar del fétido olor que los pedos nos regalan en ocasiones. Para que los gases expulsados huelan, hace falta un ingrediente fundamental. El azufre. Especialmente en forma de sulfuro de hidrógeno. Aquí yo ya tenía una pista muy buena. Porque la siguiente pregunta fue, ¿acaso la dieta fitness o las dietas fitness son ricas en azufre? ¡Ajá! Carne, queso, huevos, legumbres y... ¿ajo? Ajo y cebolla. Fuentes alimentarias principales. Carne, pescado, queso, huevos, legumbres, ajo y cebolla. Carne como a diario. Queso como a diario. Huevos, suelo comer cuatro huevos completos diarios. Legumbres no. Pero ajo y cebolla prácticamente también a diario. No, no era casualidad. Estaba convirtiéndome en una bomba de azufre. Entonces la leyenda del pedo proteico es falsa. Lo que pasa es que los alimentos ricos en proteínas que solemos utilizar son ricos en azufre. Y esto hace que nuestros pedos sean legendarios. Lo cual queda abolido el pedo proteico relegado a ser un puto mito. Y bienvenido al pedo azufreico. Azufreico. Me la he inventado fijo. Porque no solo abusamos de estas fuentes de alimento, sino que abusamos de estas fuentes de alimento en grandes cantidades. Convirtiéndonos en unas putas bombas de relojería a punto de intoxicar a la gente. Es cierto. Me siento aquí como un puto investigador llegando hasta el fondo de la investigación. Bueno chicos, aquí vuestro calvo de confianza e investigador en sus ratos libres. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, dadle aquí. Pues nada chicos, muchas gracias por verme. Un abrazo, un saludo y hasta luego.